¿Qué es la transposición en España? Que estuviese contemplado la recompensa al denunciante. Porque si nos fijamos, si leemos la directiva europea, yo la verdad es que la encuentro bastante, un poco desalentadora y un poco que te hace renunciar, que te hace desanimar a denunciar porque te habla de apoyo psicológico. No, entonces ya están preveyendo que lo va a pasar fatal al denunciante porque ya si te están hablando de apoyar psicológicamente al denunciante, no hay motivaciones francas. Por ejemplo, si hubiese, como hay en Estados Unidos, una recompensa económica o en Gran Bretaña o en Francia también o en Australia, en Japón, se contemplan la recompensa, la compensación económica de los denunciantes. Pues yo creo que es un capítulo que debería incluirse en la directiva europea para que también sea positiva y motivadora al denunciante. Que no solo sea un poco de apoyo, unas palmaditas de la espalda, ya te daré apoyo psicológico. Y otra cosa que, un segundo aspecto que creo que sería interesante, es que se fuese obligatorio considerar al denunciante como parte interesada en la denuncia. Porque actualmente, está estipulado, solo está reglamentado de que el denunciante deberá recibir en el plazo de siete días, acuse de recibo de su denuncia. Y en un plazo máximo de tres meses, notificación del estado de esa denuncia, si ha sido archivada o si continúa o así. Simplemente garantiza esto la directiva actualmente. En cambio, si el denunciante fuese considerado parte interesada, tendría derecho a saber de cómo está yendo la denuncia. Y si luego fuese archivada, tendría derecho a recurrirla, a discutir el archivo o a aportar más datos. Pero si no es conocedor de nada, si no sabe cómo va, que pocos argumentos tendrá para replicar. Por esto creo que sería muy interesante, capital, que fuese parte interesada. Sí, yo era consciente de que, bueno, ya me lo advirtieron, tendrás problemas, ya me dijo el jefe, estás en desobediencia y tendrás problemas. Era consciente. Yo, al jefe este que me lo dijo, yo le respondí, vale, prefiero tener problemas ahora que no en un futuro. Porque muchas veces los jefes y los directores de servicios de empleo o de cualquier otra administración, cuando se encuentran en una investigación, la culpa se la echarán al técnico de abajo, al que firmó. Entonces le dije, prefiero tener problemas ahora contigo y con vosotros, que no ahora en un futuro, ante un juez o ante un fiscal. A la semana pidió la jubilación anticipada este jefe. Me acuerdo, casualidad o no, pero a la semana pidió la jubilación. Le recomendaría que desde que el momento que descubre la situación irregular o delictiva, que conecte la grabadora y la lleve siempre conectada en el puesto de trabajo. Que se llene de pruebas, que obtenga pruebas de todos lados, que guarde todos los documentos que pueda. Porque si no, será un enemigo muy fácil de batir si no tiene pruebas. En cambio, si tiene pruebas, lo tienen muy difícil los otros. Simplemente esto, que se documente bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!